El fútbol se la juega por la inclusión. En los últimos fines de semana, los partidos más importantes han tenido como invitados especiales a las personas con discapacidad. No Freeze es un dispositivo creado por una mujer penquista que tiene Parkinson. Este aparato ayuda a disminuir los temblores de quienes viven con esta enfermedad. En Punta Arenas, la Universidad de Magallanes firmó un acuerdo para apoyar el día a día de las personas con discapacidad visual. Esto y más, hoy en Portavoz Noticias Inclusivo. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Presenta Portavoz Noticias Inclusivo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias Inclusivo junto a Freddy Bacache. ¿Cómo estás? Muy bien, Escarlet. ¿A quién quieres saludar hoy? Hoy le daremos un saludo al sur de Chile, especialmente a Coyhaique y su agrupación, Ascoy, que prontamente celebran su décimo aniversario. Muy bien, y vamos a ir ahora a las noticias. Aunque Chile ratificó en el año 2008 la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en nuestro país no todos tienen las mismas oportunidades. En Chile viven más de 2.800.000 personas con discapacidad y la enorme mayoría no logra terminar sus estudios ni conseguir un trabajo. Y es necesario hacerlo presente para impulsar a que las cosas cambien. En ese sentido, nuestras felicitaciones al fútbol chileno, porque los últimos dos fines de semana las personas con discapacidad han tenido un lugar especial en los partidos más importantes. Cintia Lara nos cuenta. Dicen que el fútbol es pasión de multitudes. Detrás de un juego hay emoción, competencia, reunirse con amigos, pero también hay inclusión. El partido entre San Luis de Quillote y Colo Colo, más que el resultado, estuvo marcado por esto. Niños con discapacidad intelectual y física que ingresaron con los jugadores a la cancha. Una iniciativa que ya habíamos visto en el Estadio Bicentenario Calvo y Vascuñán en el partido de Deportes Antofagasta y la Universidad de Chile. Antes de iniciar el partido, niños con síndrome de Down ingresaron a la cancha junto a los jugadores. Ellos, los más felices, no perdieron la oportunidad de aprovechar esta experiencia y de abrazar a sus jugadores favoritos. De verdad, un gesto de un momento muy especial se está viendo acá en el Calvo. Acciones que para los periodistas deportivos son necesarias en el fútbol nacional para acercar a los más pequeños a este deporte. Es importante también que el fútbol y los personajes de este deporte, que son ídolos para muchos de los niños, también jueguen este rol de darle la bienvenida a todos los niños. Fue importante ver cómo la Universidad de Chile y ambos se dio el tiempo de saludar una a una a todos los niños, de preguntarle cómo estaban. También lo vimos con Esteban Paredes, otro referente del pueblo colocolino. Entonces es importante que nuestros ídolos también se pongan esa camiseta. Súper lindo, en el deporte eso tiene que estar porque el deporte es algo súper transversal, lo pueden seguir todos. Desde ricos a pobres, desde mujeres a hombres. Entonces, qué mejor manera de generar la inclusión que a través del deporte. Según el Senadis, en Chile cerca de dos millones y medio de personas mayores de dos años tienen alguna discapacidad y muy pocos logran terminar sus estudios. En promedio, su nivel de escolaridad alcanza solo los ocho años y medio y muy pocos logran llegar a la universidad. Y de la población con discapacidad en edad laboral, tres de cada cuatro personas está desempleada. Por eso, comenzar la inclusión social desde pequeños y desde el deporte es un pequeño gran paso. Deportes Linares, desde hace algunos meses, incluyó en sus filas a dos jugadores sordos que participan como colaboradores. Ellos llegaron a una prueba masiva para postular al equipo. Se dio una relación amena, cordial. Ellos fueron con su intérprete. Ellos pasaron las pruebas masivas, quedaron seleccionados en el club. Sin embargo, como institución, no contamos con las herramientas necesarias como para poder invitarlos a participar. Sin embargo, está a la disposición de hacerlo y el día de mañana poder contar con ellos y con su intérprete para poder que estos muchachos participen de las actividades del club. Sin duda, iniciativas dignas de replicar, ya sea en el fútbol como en otros deportes, pequeños detalles que pueden hacer de Chile un país mucho más inclusivo y de paso entregarle a un niño algo más que una sonrisa. No-Freeze es un dispositivo especial para personas que sufren de Parkinson y salió al mercado en noviembre de 2016. Fue creado por una penquista que tiene esta misma enfermedad hace 20 años. Patricia García diseñó este aparato para facilitar la vida de todas las personas que viven con Parkinson. ¿Cómo lo hizo? TVU Universidad de Concepción nos cuenta. Patricia hace 20 años que tiene Parkinson y padece de episodios de bloqueo al momento de caminar. Son reiterativos en su diario Vivir. En estas dos décadas ha luchado por superarse. Ella hace algún tiempo creó este dispositivo, No-Freeze, único en Chile, como ayuda técnica para esos momentos de parálisis. Es una ayuda técnica que nació por la necesidad propia mía de avanzar sin ayuda, porque ya me estaba empezando a pegar mucho en el suelo y necesitaba de la mano de otra persona para que me sacara del bloqueo. Este nuevo pero simple aparato fue reconocido como dispositivo médico por el ISP desde noviembre del año 2016. Ya lleva 25 aparatos vendidos hasta la fecha y tiene un valor comercial de 90 mil pesos. Yo creo que a todos los que tienen bloqueo de inicio de marcha les va a ayudar, porque es super fácil su uso, usa pilas comunes silvestres, no es nada complejo, nada invasivo y te ayuda, lo puede usar ya sea el cuidador o lo puedes poner en un andador. No busca dinero, ni tampoco la fama, solo ayudar a las personas que están en su misma condición. Por eso pide que el gobierno también los ayude en la distribución de No-Freeze. En octubre del año pasado tuvimos una reunión en Senadis Santiago, donde se nos pidieron una serie de requisitos. Para primero Senadis tiene que hacer un pilotaje y ver más o menos cuánto es la población beneficiada y después una serie de evaluaciones que hacen ellos para ver si lo incluyen o no en su canasta. El Parkinson aún no tiene causa ni cura conocida. Patricia debe ser asistida, ya que en cualquier momento puede padecer uno de los cuatro síntomas motores de esta enfermedad, como son temblor, lentitud de movimiento, problemas de equilibrio o en su caso rigidez. En el momento que andamos en el centro solitas las dos sin el aparato y ella llega a un momento que se bloquea por sí sola y bueno, nosotros tenemos que ayudarla, ir poniéndole el pie adelante para que ella vaya avanzando, su mente vaya revelando a través de lo que vaya teniendo adelante y puede ir avanzando. Dos siglos sin una cura definitiva que Patricia trata de aportar con este pequeño pero valioso aparato para mejorar la condición de personas con Parkinson. Un compuesto del té verde podría ayudar a los adultos con síndrome de Down a mejorar su capacidad intelectual, por ejemplo, la memoria. Aunque este estudio está recién comenzando, el Instituto Hospital del Mar y el Centro de Regulación Genómica de Barcelona buscan demostrar que sí se pueden desarrollar fármacos para el síndrome de Down, un área que según ellos está científicamente olvidada por la falta de incentivos sobre esta y otras innovaciones inclusivas, nos cuenta María Ignacia Luengo. El té verde tiene muchas propiedades. Ayuda a mantener los dientes sanos, a controlar el azúcar en la sangre y a prevenir problemas en los huesos, pero estas son solo algunas de sus cosas positivas. Científicos del Instituto Hospital del Mar y del Centro de Regulación Genómica Ambos de Barcelona descubrieron que el té verde posee un compuesto que podría mejorar la capacidad intelectual en las personas con síndrome de Down. El estudio se realizó en 284 adultos, quienes mejoraron sus resultados en las pruebas de imágenes, pero aún faltan más estudios. Hasta el momento no se sabe qué efectos podría tener en los niños. Según los científicos, este descubrimiento no busca promover el consumo desmedido de té verde, porque aún faltan pruebas, sino que demostrar que se pueden tener avances en un área que está científicamente abandonada. Este programa fue creado en apoyo a los profesores. Se llama Sueña Letras y ayuda a enseñar a leer y a escribir a niños sordos e hipoacúsicos. Esta herramienta entrega recursos que potencian la comprensión lectora, videos en lengua de señas, actividades dactilológicas y lectura labial, que se presentan combinadas con textos. Sueña Letras se puede descargar desde la página web de CDTUC. Abotonar camisas, subir cierres o cerrar broches puede convertirse en un obstáculo para las personas con movilidad reducida. La marca española Tedotex eliminó de sus prendas todos los elementos que requieren de motricidad fina y los sustituyeron por cierres más fáciles de usar. La ropa está fabricada con géneros y tejidos que evitan la sudoración y disminuyen el roce con la piel, previniendo lesiones y escaras. Esta ropa se puede comprar directamente en la página de Tedotex. La lengua de señas no es solo mover las manos. También incluye configuraciones faciales y movimientos corporales. Por ejemplo, no debo decir enojado sin configuración facial. Yo digo enojado. Sorprendido. Cansado. Asustado. Contento. Bailar. Antes y después. No lo olvides. Conviértete en un fotógrafo profesional con el nuevo Huawei P10 que trae Entel. Con tres cámaras co-creadas con Leica, la marca icónica de fotografía. Y disfruta de una experiencia fotográfica increíble. Cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Entel. Vivir mejor conectado. ¡Los Javi! Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu guatita? Treinta semanas. Más de trece semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los sesenta y cinco, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.